No es posible que no pueda dar usted la cara, señor. Se les acabó la paciencia. ¿Qué quiere Calagmul? Son habitantes de Xpujil en Calagmul, bloqueando la carretera de Escárcega a Chetumal y dicen no la van a abrir hasta que concluyan el acueducto prometido por el gobierno federal y le suministren agua. El pueblo necesita que usted venga. Era la obra más esperada por 70 mil habitantes. Todos esperanzados de que por fin ya íbamos a tener el problema resuelto. Resolvería un desabasto y escasez de agua de más de 50 años. Ese fue un trato que hizo el pueblo de Calagmul con el gobierno de México, que bienvenido el Tren Maya, pero que primero nos resolvieran el tema del agua. Ilusionados, los habitantes esperaron dos años hasta que llegó el día de la inauguración. Ya se terminó esta obra, este acueducto. Va a permitir que tengan agua por 20 años una población creciente hasta de 70 mil habitantes. O sea, sí se resolvió el problema del abasto de agua. Fuimos a preguntar cómo va el suministro. No sirve. No tenemos agua. ¿Tienes ya agua? No, no está funcionando todavía. La promesa del acueducto López Mateos Ixpujil planeaba conducir agua hacia las comunidades de la selva de Calagmul. Desde una laguna en Centenario hasta Ixpujil, Campeche, 96.71 kilómetros en total. Se acabó el recurso para terminar la obra y recortaron mucha gente. Realizamos un recorrido de punta a punta y esto fue lo que encontramos. Una obra abandonada en el 80% de su tramo. Tubos apilados, tubería expuesta y sin conectar, la mayoría sin presencia de trabajadores. Esto es un tema de corrupción severa. Por allá se hablaban de manifestaciones por falta de pago a trabajadores. Esta es la carretera 186 que corre de Escárcega hacia Chetumal. El acueducto corre a un costado de esta carretera y así te encuentras tramos de estas tuberías inconclusos. Las familias que iban a ser beneficiadas con este acueducto se quedaron plantadas. Ya se inauguró la obra del acueducto. Me imagino que ya tienen agua. Están cerca las piedras, se quedan corriendo. A ver si hayamos fila para que le eche agua. O sea, no hay agua. No hay nada. Entonces, ¿qué se inauguró? No sé qué inauguraron. Es el documento de la Auditoría Superior de la Federación Informe 2022. Se establece que para este acueducto se destinaron 965.3 millones de pesos, pero comprobados, solo hay 526 millones. Aún hay 439 millones sin comprobar. Se acabó el dinero y el trabajo quedó a medio. Se inauguró algo incompleto y que todavía no está funcionando. Edgar Galicia, Forza Informativa Azteca.